Música Déjame decirte que te quiero Déjame acercarme más a ti Déjame contemplarte y decirte que yo te quiero Me desespero, que yo me muero por ti Déjame contemplarte y decirte que yo te quiero Me desespero, que yo me muero por ti Yo quisiera en mis brazos estrecharte Y a tu lado llorar de emoción Ay, creer que entre tu pecho y el mío Hay un solo corazón Ay, creer que entre tu pecho y el mío Hay un solo corazón Amada mía, mujer de mis ensueños Si tus labios son veneno Mátame Pero bésame, bésame así Que quiero morir contigo Contigo quiero morir Pero bésame, bésame así, que quiero morir contigo, contigo quiero morir Yo quisiera en mis brazos estrecharte, y a tu lado llorar de emoción Hay creer que entre tu pecho y el mío, hay un solo corazón Hay creer que entre tu pecho y el mío, hay un solo corazón Amada mía, tu mujer de mis ensueños, si tus labios son veneno, mátame Pero bésame, bésame así, que quiero morir contigo, contigo quiero morir Ay, bésame, mátame de amor Ay, bésame, mátame de amor